Buenas, bienvenidos a otra clase de dibujo Bueno, la semana pasada ya comenzamos a hacer un pequeño supuesto práctico ¿Vale? Donde dimos los primeros pasos de medición Y pusimos en práctica el uso de los lapiceros y los degradados Esta semana, ya que bueno, la semana pasada fue bastante largo el vídeo La segunda parte pues la vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a hacer un poquito lo mismo pero con otro objeto En este caso vamos a hacer estas dos cerezas Y nada, vamos a ver qué tal, qué medidas tiene Y bueno, a ver qué nos puede surgir sobre la marcha Pues nada, antes de nada, ¿vale? Como el otro día vamos a empezar a hacer las mediciones A ver tomas de medidas, ¿vale? Vamos a ver en qué forma geométrica se puede encontrar Y qué partes nos pueden ser útiles para tomar medidas, ¿vale? Esto ya veis, yo os digo que esto es un poquito pues la base para practicar Luego habrá casos donde no es tan necesario O luego cuando llevéis mucho pintando y tal Ya, ¿cómo voy a decirlo? No hará falta dedicarle tanto tiempo a esto Sino que ya irá como un poquito más rodado y saldrá solo, ¿vale? Pero bueno, para empezar y teniendo en cuenta que tenemos papel para hacerlo Vamos a aprovecharlo Bueno, pues nada, vamos a empezar primero a hacer la forma geométrica, ¿vale? Podemos usar o lápiz o si queréis una regla, ¿vale? Pero que no caiga esa tentación de usar los números, ¿vale? Normalmente nos vale un lápiz, ¿vale? Porque ya os digo que esto es un poco orientativo Hombre, ya os digo que a mí me gusta mucho lo de la mano alzada Y que salga todo natural para acostumbrarnos a que no siempre puede salirnos todo perfecto, ¿vale? Pero bueno, si veis que os sale muy mal Pues nada, coges la regla, ¿vale? Pues nada, vamos a... Mira, aquí lo bueno que también, por ejemplo en este caso Como la fotocopia no son las cerezas y el fondo blanco Sino que sale un cuadradito gris Me sirve un poquito orientativo para la... Para la raya, ¿no? Lo pongo paralelo y... Y listo Bueno Ahí A ver No voy a tapar la cámara Vale Ahí tendríamos ¿Vale? La forma geométrica Casi casi es un cuadrado Voy a probar Yo solamente con este, ¿vale? Pongo aquí ¿Vale? Justo donde El piquito Donde se juntan las dos rayas Lo pongo ahí donde empieza Entre la raya blanca y la zona gris Aquí pongo la uña El dedo Puedo coger un rotulador y marcar Lo que os sea más práctico ¿Vale? Bueno, no, no es un cuadrado Pero es casi, ¿eh? Casi un dedo ¿Eh? Es... Esta me... El... El alto es el ancho Más un dedo casi Si os fijáis ¿Vale? Pero voy a medirlo aquí también Este lado Por si acaso El otro está muy torcido Perdón Perdón Perdón, me he confundido Perdón, perdón Mido el ancho Perdón Mido el ancho Y lo... He medido este alto Voy a medirlo aquí Y sí Más o menos Ahora he tomado Como veía el dedo gordo Pero es... Eh... Ya os digo El ancho ¿Vale? Esta medida El alto es el ancho Más un dedo ¿Eh? Bueno, es casi, casi Un cuadradito ¿Vale? Bueno ¿Qué más podemos tomar ahora a medir? Pues voy a... Bueno, pues por lo general Se suelen buscar Los ejes centrales A ver de lo que nos pueden servir ¿Vale? Pues es decir Divido por la mitad Más o menos Eh... A ver Yo esto se me da bien a ojo Pero bueno, si no Pues podéis coger una regla ¿Vale? En este caso, bueno Sí sería más o menos importante ¿Vale? Nueve y medio Eh... Cuatro y medio Más o menos Sí Casi coincide ¿Eh? Vamos a tener suerte Que nos coincide Por el rabito ¿Vale? Y este de por aquí Por ahí ¿Vale? Así que nada Vamos a tirar Las rayas Voy a coger otro color Como queráis, ¿eh? Yo voy a coger así dos colores Para que... Bueno, a la hora de explicar y tal Eh... Por la cámara Pues que se entienda Que se entienda bien ¿Vale? Escoge otro color O con el mismo Mientras os entendáis vosotros ¿Vale? Mira, incluso puedo hacer aquí ¿Vale? Voy a marcar la ley entera Pues digo, a ver Voy a marcarla aquí Donde tengo objeto Y aquí arriba ¿Eh? Tampoco a veces hace falta Hacer la rayantera ¿Vale? Yo podría quitar Por ejemplo Las del medio Bueno, el lápiz Esto es un lapicero Que no se borra mucho ¿Vale? Entonces, si os fijáis ¿Eh? El dibujo está marcado Muy centradito ¿Vale? Tenemos casi En la mitad ¿Eh? Se juntan ¿Eh? La unión de los dos rabitos Y si os fijáis Casi, casi, casi Está una cereza en un cuarto Y la otra en otro Y si os fijáis Las dos cerezas ¿Eh? Están Eh... Metidas De la mitad para abajo ¿Vale? Oye, que luego se supera un poco Tal, no pasa nada Pero más o menos ¿Eh? Está centrado Eh... Muy cuadriculado Así que nada Vamos a comenzar ¿Vale? Ya tengo aquí Mis datos Mis ejes ¿Vale? Y nada Pues vamos al papel Bueno En este caso El otro día Bueno, la fotocopia La taza Teníamos bastante margen Para aumentar Las cerezas ya están Bastante Bastante grandes Vamos a intentar Hacerlas un poquitín más grandes ¿Vale? O bueno Incluso también se podrían hacer Más pequeñitas ¿Vale? Entonces digo Bueno, más o menos Puedo hacer una medición así Digo, bueno Más o menos Las cerezas Las cerezas son esto Lo pongo más abajo ¿Vale? Pues voy a hacerlas Bueno Vamos a intentar Voy a ampliarlas un poco ¿Vale? He cogido He cogido He transportado He transportado La medida de Las cerezas Las he traído aquí Y voy a aumentar Un poco más La distancia Un poquitín ¿Vale? No mucho Porque nada Sabía que Nos van a aparecer Dos naranjas ¿Vale? Entonces bueno Un poquitín ¿Vale? Lo justo A ver si se aprecia ¿Vale? Estas redes de aquí Es la medida original Pero como vamos a hacerlas Un poco más grandes Añado un poquito Por cada lado ¿Vale? Y ya tengo ahí Esta base En la parte de abajo Luego también Lo bueno de hacer esto Aunque sea un poquito Coñazo Al principio Está bien Porque así Limito El objeto En mi zona de trabajo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si empezamos A mano alzada Muchas veces nos puede pasar Que yo empiezo a dibujar Y tal Y cuando llego aquí Esta esquina Digo Uy pues es que No puedo terminar el dibujo Porque no me entra O me queda El dibujo aquí Pegado al borde Y aquí me sobró Mucho espacio ¿Vale? Esto también sirve mucho Para encajar Y ya no solo Las medidas De esto ¿No? De las proporciones Del propio objeto Sino que nos sirve también Para encajar el dibujo En nuestra área de trabajo Bueno Pues nada Habíamos dicho Que el alto es el ancho Más un dedo Bueno Lo vamos a exagerar Un poquitín Más No mucho Entonces yo ahora cojo Cojo la nueva medida Del ancho La traigo aquí ¿Eh? Voy a marcar ¿Eh? Ahí Y voy a añadir Pues bueno Pues un dedo Vamos a menos Un dedo gordo Para que sea Si antes era un dedito El mío era un dedo Fino Vamos a añadir un poco más ¿Vale? Ahí lo tengo Y nada Pues ahora Uno ¿Vale? Si queréis Usar la regla Que no salga tan torcido ¿Eh? Yo por ejemplo Muchas veces Aquí Podría Podría medir esta ¿No? La distancia que hay Entre el borde del folio A la medida Pero bueno También puedo coger Intentar a ojo Ponerlo Paralelo ¿Vale? Podéis intentarlo ¿Eh? Si veis que no tal Pues nada Bueno Pues nada Aquí tengo Mi cuadradito Que ahí van Las cerezas Pues nada Vamos a hacer Los ejes Los ejes ¿Vale? Bueno Pues nada Este es mucho más fácil Pues nada Ahora podemos empezar A encajar Yo empezaría Por las Por las cerezas Mismamente ¿Vale? Bueno Pues nada Ahora vamos a ir Partes por partes ¿Vale? Por ejemplo Esta cereza de aquí ¿Vale? Si os fijáis Tenemos aquí Si yo tiro Una raya Tiro una raya Si os fijáis La parte de arriba Es plana ¿Vale? Tiene una zona Llana Y a partir de aquí ¿Eh? A ver si se puede Enfocar No más A partir de aquí Ya empieza La curvita ¿Vale? Cosas importantes Pues Tener en cuenta Donde Empezaría La curvita ¿Eh? Que aquí tenemos Un tramo Que pasa por encima ¿Vale? Y puntos de unión Por ejemplo De nuestro ¿No? De nuestro recuadro ¿Vale? Pues nada Importante estas cosas ¿Vale? Porque si no Seguramente Si no nos fijamos Hacemos una cereza redonda ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que por ejemplo El rabito Vemos donde el rabito Está por delante ¿Vale? Esta por lo mismo Puedo tirar aquí ¿Eh? Una rayita ¿Vale? Que tiene más forma Aquí de corazón El punto de unión Aquí ¿Vale? Aquí si os fijáis Aquí la base ¿Vale? Tiene aquí ¿Vale? Que está Una zona planita Casi casi planita Que une Por nuestro cuadradito Bueno Pues nada Ya que más o menos Tengo estos puntos De referencia Podemos empezar ¿Vale? Igualmente también Mira que se me olvidaba Dentro de cada cuadradito Siempre podemos buscar Las mitades ¿Vale? Más o menos Si os fijáis aquí ¿Eh? Bueno Más o menos la mitad Está ahí La mitad de la mitad ¿Vale? Podemos buscar Mira este casi de aquí Que hice aquí Está casi justo en la mitad ¿Vale? Y buscar Cosas importantes Por ejemplo Aquí ya veis Que tampoco ha sido Muy representativo Pero si os fijáis aquí La mitad más o menos De aquí está Está el rabito ¿Vale? Así que nada Vamos a Vamos a empezar ¿Vale? Pues mira Por ejemplo Hemos visto aquí A ver Voy a quitar un poquito De zoom Aquí entre todo La mitad De este cuadradito ¿Vale? Si os fijáis Un poquitín De nada ¿Eh? Ahí estaría El eje La raya Que acabamos de hacer Y aquí Si busco la mitad Está un poquitín Un poquitín más arriba ¿Vale? Pues estos dos puntos Son la raya roja Esta Digo ¿Vale? Pues nada Ya tengo la parte de arriba De la cereza De la cereza Por ejemplo Aquí La mitad La zona Es la barriguita Esta que sobrepasa Para el cuadradito Este Está casi En la mitad Pero bueno Pues nada Si esta distancia La duplico Para abajo Y va bueno Pues más o menos Es lo que sobre sale La cereza ¿Vale? Ya tengo ¿Qué más marcas tengo? Aquí la mitad Es casi Casi ¿Eh? ¿Dónde está la cereza? Digo bueno Pues nada Vale Pues más o menos Aquí la unión Más o menos Viene Hacia este punto ¿Vale? Vamos a ir cerrando Ya luego Le iremos dando Más forma ¿Vale? A ver El otro punto Bueno Pues el otro punto Casi viene ¿Eh? Si os fijáis Aquí Va un poco recto Y luego ¿Vale? Casi abría aquí También Un poco de recta Casi ¿Vale? Entonces ya tendría Una recta ¿Vale? Bueno Vamos uniendo puntos Un poquitín Hacia arriba Aquí Otra vez Que sobresale Un poco ¿Vale? Aquí si os fijáis El punto medio No está como aquí Como aquí Que estaba casi En la mitad De la curva Sino que aquí Tenemos un poco Y sobresale Más pastelado Bueno Más o menos Tendríamos ahí La cereza Entonces a partir De aquí Ahora Ya siempre Podemos ir Dándole Ajustándole La La forma Añadiendo Quitando Tened en cuenta Que está todo Hecho a mano Alzada O sea que Siempre puede pasar Que necesitemos A lo mejor Salirme Salirme De mi cuadrado O quitar ¿Vale? Aquí por ejemplo Lo veo muy raro Aquí está Demasiado Cuadrado Entonces digo Bueno Voy a darle más redondito Igualmente A lo mejor aquí Yo lo saqué Como tengo la raya Y saqué Lo que yo Consideré Viendo el dibujo Pero a lo mejor Esta raya No está muy recta Va hacia arriba Entonces No necesito ¿Vale? Darle Sacarlo tanto ¿Vale? También puede pasar Pero ya veis Que son correcciones Que luego vas adaptando tú Que son Milímetros Para arriba Para abajo ¿Vale? Pero no estamos ahí Con la cereza suelta Perdida en el dibujo De uff Me está saliendo amorfa Uy pues es que No sale redondita Es un poco Cuadradita Uy me está saliendo Como hace un melón ¿Vale? Es importante Bueno Vamos con la siguiente Pues nada Habíamos dicho Que por ejemplo Era importante El eje de la mitad ¿Vale? Pues ahí Tenemos Sé que ahí va a empezar Aquí en el medio Empieza la formita de corazón ¿Vale? Y que ahí está Empieza la ramita Bueno Más o menos Por aquí Un cachito Es donde empezaría El corazón Si os fijáis aquí La curvita La curvita Va casi A unirse aquí Al punto este De aquí De la otra cereza La mitad Aquí la mitad Va ahí a la mitad Y luego tenemos aquí El eje de la mitad Y si os fijáis Aquí habíamos hecho Dos rayitas ¿Eh? Que casi es la base De la cereza Que es un poquito Plana Pues añado un poquito Por cada lado El mismo ¿Vale? Por ejemplo Este si os fijáis ¿Eh? Viene la raya Como más recta ¿Eh? Ahí está Como más recta ¿Vale? Pero aquí Empieza como A levantarse Un poquitín ¿Eh? Primero Voy a coger La goma Y borrar aquí Un poquito Que me quedo La raya muy ancha Entonces Para no perder El dibujo Liarme ¿Eh? Ahí ¿Vale? Si os fijáis Como que Quiero recalcar Más Esta esquinita De aquí Como si fuera El punto Donde roza Más bien este Y luego aquí Empieza a levantarse En la curvita ¿Vale? Y bueno Más o menos Tenemos aquí La cereza ¿Vale? Bueno Ya veis ¿Eh? Que tenemos ahí El encaje Vamos a hacer La La El rabito Bueno Bueno Pues nada Podemos Si queréis Podéis hacer Ahora por ejemplo Podemos hacer Una raya De la forma De los rabitos Y luego Añadir un poquito Por cada lado Hacerlo ancho O podemos Bueno Hacer un lateral ¿Vale? Por ejemplo Pues bueno Voy a empezar aquí A hacer Más o menos El rabito así gordito Donde están ya Los dos unidos Si queremos También Podemos Dividir ¿Vale? Por ejemplo Aquí no hace falta Tampoco hacer El cuadro antero Puedo hacer Una cruz en el medio ¿Eh? Justo donde une Las Las rayitas ¿Vale? Por ejemplo Aquí como no tengo nada Pues nada Me centro En este lado Pues mira Hacer así Y así Pero bueno Pues nada Pues vamos a hacer Lo mismo Aquí A ver Cuadradito ¿Vale? Pues nada Y me viene bien Porque ya veo Aquí un poco ¿Eh? Si os fijáis Casi se une aquí Está pegadito Y nada Pues ahora Le hago la paralela Y aquí lo mismo ¿Eh? Si os fijáis aquí Como tiene un Está casi casi Tocando el Rozado Ese cruz Aquí Casi casi Que es Que es recto ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Tira Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahora veis que salió Solo Pues nada Vamos a hacer aquí La hojita También Otra cosa que vamos a hacer Yo tengo aquí Este cuadrado Bueno Pues también podría Ir más allá Y digo Pues voy a hacer ¿Eh? Otro cuadradito ¿Vale? Incluso Puede ir incluso Hasta más ¿Eh? Aquí ¿Veis? Por ejemplo Aquí Tiene más Otra mitad ¿Vale? Es decir Este Este cuadradito Lo vuelvo A dividir ¿Eh? Incluso este Lo puedo volver a dividir Para saber Que aquí la hoja ¿Vale? Que aquí la hoja Si os fijáis No va Más allá De la otra mitad ¿Vale? Ya veis Que esto Lo podéis ir adaptándolo ¿Vale? Y a mí me gusta Este tipo de sistema Este tipo de cuadrícula Además esto De coger Lo primero Coger el dibujo Y dividirlo En cuadraditos Que eso es más complicado Porque tienes que tomar mediciones ¿Vale? Esto ya veis Que vamos A mano alzada Y vamos Pasito a pasito ¿Eh? Ayudándonos Bueno Nada Lo bueno también Ahora del principio ¿Vale? Yo os aconsejaría Ir haciéndolo Como hemos estado Hasta ahora ¿No? Aquí ir marcándolo todo ¿Vale? Porque ahora Vamos a borrar esto Para darle las sombras Entonces Hombre Podéis dejarlo ¿Vale? Pero va a quedar Más feo Entonces Yo Os aconsejo Que vayáis haciéndolo aquí Dibujándolo aquí Todos los pasos Todas las chuletas Que acabamos de hacer Porque así luego Esto lo borramos Y oye Una muy mala Pues tenéis esto aquí ¿Vale? De recordatorio Y bueno A ver ¿Cómo empecé? Pues Ah mira Pues hicimos un cuadrado Hicimos unos ejes ¿Eh? ¿Vale? Aquí ya visteis Como fuimos luego Profundizando los cuadraditos Pues así que Oye Si queréis meter más colores Lo que Lo que os vea Lo que os sea más fácil ¿Vale? Entonces nada Vamos a ir borrando Ahora Todas las marquitas Que ya os digo Que bueno Siempre podéis Dejarlas ¿Vale? Pero bueno Yo creo que Luce más Si las rayitas ¿Vale? Bueno, ya veis que están muy bien Siempre las gomitas nos van a ayudar siempre En muchos casos De hecho tendría bastante por aquí la otra La escolar, que también por ejemplo para estos casos A lo mejor no era necesario usar esta tan tan finita Sino con la otra suficiente Vale, bueno, nada Bueno, luego al final muchas rayas Si van a quedar integradas, entonces bueno Luego si no al final del todo, retocamos A ver que rayitas nos han podido quedar Por ahí, vale Voy a borrar la raya esta también Bueno Pues nada, vamos a empezar A sombrear Vale Bueno, es un poquito Raro, vale, porque tiene En realidad el punto de luz fuerte Vendría desde aquí Vale, porque tenemos estas rayas claritas Y las zonas oscuras para este lado Pero luego si os fijáis Tenemos estos brillos aquí Eh, muy muy exagerados Vale, esto también puede pasar a veces por los objetos Por el tipo de material, vale Si hagamos una fruta Suelen tener un acabado Muy brillante, vale Entonces bueno, vale Tener en cuenta Pues nada, vamos a empezar Voy a coger Uno durito Y vamos a empezar A sombrear, vale Por ejemplo voy a empezar por esta Para así apoyarme Si necesito apoyarme Apoyarme bien Y no emborronar Todo el dibujo Bueno, antes de nada Vamos a hacer también Aquí Muy importante La barriguita esta Así que nada Vamos a empezar Ahora sí que sí Vale Pues por ejemplo Si os fijáis Aquí la mitad Esto es clarito Pues voy a empezar por aquí Que está un poco más oscuro Eh, para ir tomando El contacto con el papel Bueno, aquí si os fijáis También en las cerezas El trazo del lápiz Se nota mucho la rayita Vale Pero bueno Ya os digo que eso es parte Luego de la persona Del estilo que le quiera dar Vale Eso no No os preocupéis por eso Nosotros vamos a dar la sombra Eh Vamos a convertir Estas cerezas planas Eh En unas cerezas redonditas Bueno Voy a empezar primero ahora Con este clarito Hacerlo todo Podemos ir buscando El punto de la luz Vale Otra cosa importante También del sombreado Es que A ver Aquí lo importante Es que esté el sombreado Bien hecho Vale En este caso Que son dos objetos Porque Pues que ambos objetos El punto de luz Y el punto de sombra Estén en el mismo lado Vale Es decir Por ejemplo Este brillo aquí blanco Pues Si me queda más grande Más pequeño Pues no pasa nada Vale Lo importante es que Digamos que esté Vale Igual que el sombreado Bueno Vamos a dar otro En otro sentido Converte Dar la zona Un poquito más Homogénea Por ejemplo Por ejemplo Si se ha sombreado Toda la celeste De un tono Vale Ya se ha dado Otro tono En otra dirección Para unificar Y a lo mejor Esta Esta segunda fase Pues solo Es necesario Hacerlo En esta zona Que es donde se va a ver Este tono clarito Vale Vamos a darle otro Suavecito En otra dirección Solo en esta mitad De la cereza Perfecto Bueno Vamos a hacer también La otra Vale Pues voy a ver Más o menos Ahí tengo El punto de luz Clarito En otra dirección Bueno Y vamos a hacerla También en otra Solamente Aquí Así Ya veis Que sin ningún problema Girar el papel Que vosotros Estéis cómodos Con la mano Importante Lo de la comodidad Para poder Tener buen control Sobre la mano Y así Controlar La presión Del lápiz Vale Bueno Pues nada Podemos ahora Ir con este mismo Vamos a ir Subiendo un poquito La fuerza Vale Vamos a ir Marcando Por aquí Por ejemplo Eh Vamos a ir Ahí Tenemos un poquito De forma Eh Aquí Lo mismo Aquí por ejemplo Vale Para que no quede Estas manchas oscuras Tan Tan perfectas Pues Si por ejemplo Pues en la primera Primera Sombrea Hoy hago así ¿No? En la segunda Pues puedo hacer Que sea un poquito Más grande Eh La superficie manchada Vale Para que así no Todas las rayas Queden Si me explico Que no queden En el mismo trazo ¿Vale? Vale Vamos a ir Marcando por ahí Por aquí También Así Suavecito Es como ir Eso Diciendo Bueno Aquí hay una sombra Aquí hay otra ¿Vale? Ir Encajando un poco Y ya Así Suavecito Con margen No va a ser que me confunda Vale Aquí bueno Aquí tengo una más fuerte Voy a Marcar un poquitín Más fuerte A diferenciarla Pero bueno Eh Sin prisa Porque Ya os digo Si hay que Marcar más fuerte Se marca sin ningún problema ¿Vale? Lo que pasa es que luego Si nos pasamos Si es verdad Que a la hora de borrar Luego Es muy engorroso Y ya el papel Queda más emborronado ¿Vale? Entonces nada Vamos Sin prisa Para que si tal Nos salga Vamos a intentar Que nos salga bien A la primera ¿Vale? Voy a la marquita Venga Vamos a hacer lo mismo Bueno Vamos a avanzar Un poco más en este Voy a coger otro lápiz Un poco más blandito ¿Vale? Y ahora si Como es más blandito Voy a empezar ya Por aquí Por la zona Oscurita ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta En el sombreado Equilibrio de tonos Esta zona de oscura Aquí Es casi igual ¿Eh? Que esta ¿Eh? Tenemos este punto aquí Oscuro Y este ¿Vale? Tened en cuenta eso De que si yo aquí pongo Yo ahora por ejemplo Estamos con esta ¿Vale? Y yo El tono oscuro Que pongo aquí Tengo que darse los dos puntos También Entonces Por eso muchas veces Lo de ir con cuidado Ir subiendo tono Equilibrado Para que luego esas cosas No huy Es que aquí Conseguí un negro Que ahora no lo consigo allí Y tal ¿Vale? Que puede pasar igualmente ¿Vale? Puede pasar Pero bueno Se nos pasa Que sea por Sin querer Que no sea por Porque nos hayamos confundido Porque hayamos ido Muy rápido ¿Vale? Bueno ¿Vale? ¿Vale? Aquí importante La barriguita Lo oscuro Está aquí ¿Vale? La zona Que está Nos detrás Acordaos que podemos ir Haciendo así como Circulitos Lo que sea todo En rayitas ¿Vale? Ahora por ejemplo En la parte oscura Pues si podemos Jugar más Con lo de hacer Circulitos En vez Todo rayita Rayita ¿Vale? Gracias. Gracias. Voy a limpiarlo un poquito ahora. Esto si no, nada, ponemos un papelín, un folio. Bueno, pues nada, vamos a hacer la siguiente. Lo mismo, ahora rebajo el lápiz. A ver, estaba con el 1. Vamos a empezar. Limpiar ahí un poquito la zona blanca. Y nada, vamos a... Bueno, antes no veo que está aquí como un poco subido ahí. Bueno. Pues nada, vamos a ello. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? La idea es la misma. No. No. O. Un poquito más rápido, y no, no. Gracias. Bueno, más o menos ya veis que tenemos ahí las dos cerezas, ¿vale? Acordaros que también con este oscuro, aparte de hacer la parte oscura, también puede pasar muy muy sutil en algunas zonas, ¿eh? Si necesito unificar, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a dar un poquitín también a las ramitas. Un poquitín, bueno, voy a coger otro, voy a bajar al uno. Vale, vamos a ir... Ahora, aquí me queda un poquito ancho el rabito. Vamos a quitar un poco antes de seguir emborronando más. Y nada, vamos a dar un tonito clarito a todo el palito y luego pues nada, vamos a ir dándole... ¿eh? A una zona un poco más oscura. Y esto es lo mismo, vamos a dar un tono muy muy clarito a todo. Y ahora pues lo oscurecemos en alguna zona. Para hacer la hoja, por ejemplo, pues mira... Ahora lo que hago es coger un folio, ¿vale? Lo pongo así encima de las cerezas, ¿vale? Así ahora ya me puedo... Si lo muevo, lo muevo todo... ¿Vale? Si tal, lo muevo todo en conjunto, ¿vale? Si es necesario para tal, ¿vale? Así ya no emborrono todo lo que acabamos de hacer, ¿vale? Bueno, un folio, medio folio, un cachito de papel que tengáis por ahí que nos sirva, ¿vale? Lo que queráis. Así que nada, vamos a hacer ahora la hojita. Vamos a hacerle el nervio. Y nada, podemos ir haciéndole ahora los dientitos. Y nada, podemos ir haciéndole así como rayitas. Un poco más oscuritas, un poco más claritas. Vamos a ir construyendo más o menos. Y nada, vamos a hacerle la hojita. ¿Vale? Más o menos Si no pues las podemos inventar un poquito ¿Vale? Tampoco Es de grandísima importancia ¿Vale? La cosa es que La cosa es que hay una zona de sombra y una zona de luz ¿Vale? Puede variar todo Al fin y al cabo es luz Si yo tuviera las cerezas aquí en persona Puedo cambiarle el punto El foco y al fin y al cabo Cambiaría y los puntos Serían totalmente diferentes ¿Vale? Lo importante es que eso, que tenga volumen Y forma ¿Vale? Bueno, pues nada Más o menos Los rabitos también Tampoco quiero Mientras tenga eso Jugad vosotros un poquito Pues eso, algún punto más oscuro Un poquito más clarito ¿Vale? La cosa es que tenga un poquito de volumen Y bueno, pues nada Ya para el toque final Vamos a coger un 4 o un 5 No creo que haga falta mucho más Vamos a ir retocándole un poco más ¿Vale? Algún punto De oscuridad ¿Vale? Bueno, esto por ejemplo Ya antes que lo estoy dando así como circulitos Ya quedó bastante chula ¿Eh? Quedó bastante bien Me gusta como ha quedado ¿Vale? Y nada Algo también muy importante Es aquí ¿Vale? Que esté lo suficientemente fuerte Esta cereza aquí detrás ¿Vale? Para que se note bien ¿Vale? La línea ¿Vale? Lo que os comentaba el otro día No, aquí no hay una línea Aquí no existe una línea Entonces Lo que hay es una zona de sombra De una sombra muy muy oscura Junto a un puntito de luz ¿Vale? Lo cual se forma Esta raya Esa raya que no existe Ese cambio de plano ¿Vale? Que es lo que hace Dividirnos Las dos cerezas ¿Vale? Nada Tenía Ahora voy en la mesa Y más o menos Bueno, yo creo que Casi casillas Las podemos dar Yo dar determinadas Luego estos días os digo Esto es dedicarle tiempo Insistir ¿Vale? Pero bueno Yo creo que es suficiente Y pues nada Ahora Venga Voy a coger el El 6 ¿Eh? Con cuidado Tampoco nos emocionemos ¿Eh? Voy a hacer así Unas marquitas ahí Un poco orientativas De donde La zona de trabajo Y pues nada Ahora Aquí también importante Las sombras Mucho más Oscuras ¿Vale? Y luego acordaros Que también Dentro de las sombras Hay diferentes sombras ¿Vale? Dentro de las sombras Va a ser mucho más oscura Aquí pegadita A la cereza Y según se va alejando Un poquito más Más suave ¿Vale? Lo mismo esta De este lado Voy a dibujar Bien ahí El contorno De la cereza ¿Vale? Acabo de hacer una raya Muy fuerte Para saber Donde está linda Y la cereza Entonces esta raya Como no existe una raya Lo que hago Es crear una sombra oscura Del mismo nivel Para que esa raya Se integre ¿Eh? Eso es lo que siempre hacemos Para que no existan las rayas Sino Integrarla A Una mancha ¿Vale? Pues más o menos Yo creo Que hasta ahí Unas rayitas así Finita Primero Lo mismo Voy a hacer una raya Para que así Porque si hago todo así Lo más probable es que Algunas rayas Se nos metan dentro De la cereza Entonces Delimito la forma Y ahora Con cuidado Intero Esa raya A la mancha Este objeto Tiene diferentes puntos De luz ¿Vale? Tiene dos puntos De luz ¿Vale? Uno muy sutil Por aquí ¿Vale? Que es lo que nos hace Esta y esta Luego tenemos un punto De luz Muy fuerte De la parte de arriba Que es la que nos da Este blanco Este blanco Y claramente Que la sombra Del objeto Se venga Hacia aquí ¿Vale? Claramente Esta La sombra De aquí del medio Se va a generar Sí mismamente Por la cercanía De los objetos Da igual De donde venga la luz Que esa sombra Por lo general Se formaría ¿Vale? Bueno Y nada Yo creo Voy a remarcar Aquí La boquita Esta Muy importante Y bueno Yo creo Que ya Estaría Si queréis borrar Algo que sí Que haya quedado Enborronado Algunas rayitas Que nos haya quedado Por ahí Pero bueno En principio A ver Voy a hacer Todo ¿Eh? Tendríamos aquí Nuestras cerezas ¿Vale? A ver Por poder Se le podría añadir ¿Vale? A lo mejor Alguna zona Un poquito Más oscura Pero bueno Que eso tampoco ¿Vale? Lo importante Es que se vean las formas Estén las luces Las sombras ¿Vale? Y que más o menos Tal Hombre Si voy a la cara Aquí lo veo Lo acabo de hacer Demasiado perfecto Si quizás Tendría sería un poco ¿Eh? Tendría aquí un poco De pico Pero bueno Nada Yo creo que apruebo Por lo menos Con un 6 Bueno Pues nada Espero que os haya gustado ¿Eh? Que hayáis aprendido ¿Vale? Y nada Con paciencia Y práctica ¿Vale? Práctica La cosa es eso Porque ya visteis Aquí le hicimos un poco más sencillito Aquí ya podemos hacer varias mediciones Así que nada Es practicar Hacer cosas diferentes Para ver Qué cosas nos podemos encontrar Ver cosas más fáciles Más difíciles Y bueno Nada Pues Y disfrutarlo Disfrutarlo Relajarse Disfrutar del lápiz Del sombreado De las capas Y ver como Poco a poco Que yo creo que eso es algo que me gusta mucho Y del dibujo Y sobre todo esto es Tal ¿no? Que tú vas poquito a poco Poquito a poco ¿Eh? Y de nada De cuatro rayitas Que hicimos al principio Del contorno Nos va saliendo ya Un objeto Con volumen ¿Eh? Y ya va cogiendo Mucha más Más vida Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Sobre todo Porque luego Pasándolo bien Y disfrutándolo Ya luego se aprende Nada El aprendizaje Va solo Así que nada Os veo en clase Para que me contéis A ver Qué tal son los resultados Chao Chao